Oye, ¿te sientes muy mexicano? Pues claro. ¿Y tienes tu credencial para votar? La tramité el año pasado, pero todavía no la recojo. No que muy mexicano. Si tramitaste tu credencial para votar durante el 98, recógela antes del 30 de septiembre. Si no, por ley será cancelada y tendrás que tramitarla de nuevo. Recógela ya. México cuenta contigo para que tú puedas contar con México. Actualízate. Instituto Federal Electoral. IFE. SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO